Oye, pues me están contando, sí, Hugo Maldonado, me está contando que en este momento está Laura Bozzo, todavía no se sabe en qué plan llegó. O sea, obviamente tenía que llegar a Imagen Televisión porque había dejado un contrato inconcluso. Para los que no lo sepan, ella firma un contrato con esa cadena, le empiezan a producir su talk show y se va a la casa de los famosos con la promesa de regresar en un mes y no sale al mes, sale a los tres meses. Entonces tuvieron que poner otro programa a sustituirla, ¿no? Se dice que a esta chava, a esta nueva conductora, le dieron ya un contrato de exclusividad porque les ha dado buenos resultados y creo que la firmaron por dos años. Para que no se les vaya como la voz. Y entonces, Laura, en este momento está en Imagen Televisión. Insisto, no se sabe si ya volaron pelos, si ya hubo gritos, porque se hablaba de una demanda, se hablaba de una demanda. Ahora, Laura, supongo tendrá que pagar dinero a Imagen porque como empresa hubo una pérdida, ¿no? Invirtieron en un programa que les duró un suspiro. Dicho sea de paso, no estaba funcionando, pero ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? A ver si en el transcurso de la segunda hora, Huguito ya tiene la información porque me la está reportando por WhatsApp. Entonces, en cuanto Huguito Maldonado tenga todos los detalles ahí que su fuente le cuente, nos va a contar a nosotros y por ende nosotros a los barandoleros. ¿Cómo ves? No, pues me encanta la idea, Alex. ¿Qué tal, eh? Bueno, y lamentablemente murió una primerísima actriz, Adriana Roel, la historia completa en la segunda transmisión del día. ¿Te parece que nos vayamos a Alejandro Zúñiga a telenovelas? Vámonos. Y volvemos. Sí, cómo no, vámonos. Regresamos. En dos minutos regresamos. Regresamos.